Hola gente del mundo real. Les saluda el usuario CerceroMil en este video tutorial. En el cual mostraré como grabar videos usando el programa Frebs 99, también un modo de hacerlos más ligeros usando el ABS Video Converter 6 para que no ocupen mucho espacio en el disco duro. Además de que así se suben a Youtube sin que tarde mucho tiempo. Claro que este último es opcional. Le dejo los links de descargas de tales programas en la descripción de este video. Ahora si, empecemos por descargar el Frebs 99 desde la página de Megaupload. Esperamos a que termine la cuenta regresiva. Cliqueamos en descarga normal y esperemos a que termine de descargarse, lo cual será rápido porque pesa muy poco. Busquemos la dirección donde se guardó el instalador y ejecutémoslo. La instalación es sencilla y rápida, solo siguiente siguiente hasta que se complete. Ahora cierro esto. Y bien, ya instalado les aparecerá el icono del programa. Ahora hay que abrirlo. Una vez abierto le aparecerá esta ventana. En la cual configuraré algunas cosas. Doy clic en 99 FPS y aquí cambiaré el F12 por la tecla más, para comodidad. En ese rectángulo negro indica en que parte de la pantalla se mostrarán los fotogramas que lee al estar abierto un juego o programa que se pueda grabar. Ahora voy a donde dice Movies. Pues aquí lo que haré es cambiar la tecla de grabación por la letra G, de gato. Pero claro, ustedes pueden configurar a su gusto y necesidades. Bien, ahora hay que grabar un juego. Grabaré una pelea en el Mugen. Ven este número amarillo. Es el que muestra los fotogramas que está captando, pero lo recomendable es que grabemos con la mitad de lo que dice, lo cual sería 30. Pero pondré 15 porque estoy grabando con el Camtasia Studio. Ahora voy al Mugen y presiono la letra G. Y veremos que el número se puso rojo. Eso indica que ya está grabando. Ahora armar el combate. Y veremos que el número se puso rojo. Joder, ese metroid tiene tanta hambre que me succionó hasta él. Bien, ahora presiono otra vez la letra G para terminar de grabar. Y listo, ya está hecho el video. Ahora para abrir la ubicación de este, en el Fraps, donde dice el directorio de guardado presionemos en view y nos llevará a donde se encuentra nuestro video. Aquí está. Pero ahora hay unos detalles. Como por ejemplo, que pesa demasiado para ser un video corto. Además hay partes que hay que recortar en el principio y en el final. Pero no hay que preocuparse. Para eso están los editores de videos como el Sony Vegas. Pero yo usaré el ABS video converter 6 como les dije al principio. Solo arrastro el video hacia la ventana del cobertidor para colocarlo. Bueno, aquí les dejo una configuración en formato mod para que pese menos el video y que se pueda subir más rápido al YouTube. Chéquenla bien. Le puse 15 fotogramas porque son los que tiene el video, pero sugiero que lo pongan en original. Y 3000 en donde dice evitrate para mejor calidad. Le sugiero que guarden esta configuración. Solo le dan donde dice guardar como perfil. Lo nombras y aceptar. Como ya lo tengo hecho no lo haré. Ahora pasemos al recortar las zonas no deseadas. Para eso damos en editar. Aquí se marca las zonas a recortar poniendo un marcador al principio y otro al final. Vean como lo hago. Pongo el marcador de principio. Reproduzco un poco el video. Lo pauso. Y coloco un marcador del final para que marque la zona a recortar. Debe quedar así. Ahora a recortar una parte del final. De la misma manera. Un marcador de principio. Y otro de final. Listo. Cuando se convierta el video saldrá recortado. Ahora hay que elegir la dirección donde se guardará el video convertido. Aquí donde dice navegar. Le ponemos el nombre deseado y después a guardar. Ahora sí. Le damos a convertir y a esperarse. Si quieren pueden acelerar la velocidad de conversión. Pero ralentiza el equipo. Y para ver donde va. Clicleamos en avanzado. Para así desesperarnos un poco más. Una vez terminada la conversión le damos en abrir carpeta y hay el tu video convertido. Que ahora pesa mucho menos que el original. Bien. Espero que les haya servido. Adiós y se cuidan. Ahora cierro esto. Y bien. Ya instalado les aparecerá el icono del programa. Ahora hay que abrirlo. Una vez abierto le aparecerá esta ventana. En la cual configuraré algunas cosas. Doy clic en 99 FPS. Y aquí cambiaré el F12 por la tecla más. Para comodidad. En ese rectángulo negro indica en que parte de la pantalla se mostrarán los fotogramas que lee al estar abierto un juego o programa que se pueda grabar. Ahora voy a donde dice Movies. Pues aquí lo que haré es cambiar la tecla de grabación por la letra G. De gato. Pero claro ustedes pueden configurar a su gusto y necesidades. Bien. Ahora hay que grabar un juego. Grabaré una pelea en el Mugen. Ven este número amarrillo. Es el que muestra los fotogramas que está captando. Pero lo recomendable es que grabemos con la mitad de lo que dice. Lo cual sería 30. Pero pondré 15 porque estoy grabando con el Cantacia Studio. Ahora voy al Mugen y presiono la letra G. Y veremos que el número se puso rojo. Eso indica que ya está grabando. Ahora armar el combate. ¡Suscríbete al canal! Joder, ese metroid tiene tanta hambre que me succionó hasta él. Bien, ahora presiono otra vez la letra G para terminar de grabar. Y listo, ya está hecho el video. Hola gente del mundo real. Les saluda el usuario CerceroMil en este video tutorial. En el cual mostraré como grabar videos usando el programa Frebs 99. También un modo de hacerlos más ligeros usando el ABS Video Converter 6 para que no ocupen mucho espacio en el disco duro. Además de que así se suben a Youtube sin que tarde mucho tiempo. Claro que este último es opcional. Le dejo los links de descargas de tales programas en la descripción de este video. Ahora sí, empecemos por descargar el Frebs 99 desde la página de Megaupload. Esperamos a que termine la cuenta regresiva. Cliqueamos en descarga normal y esperemos a que termine de descargarse. Lo cual será rápido porque pesa muy poco. Busquemos la dirección donde se guardó el instalador y ejecutémoslo. La instalación es sencilla y rápida, solo siguiente siguiente hasta que se complete. Vean como lo hago. Pongo el marcador de principio. Reproduzco un poco el video. Lo pauso. Y coloco el marcador del final para que marque la zona a recortar. Debe quedar así. Ahora recortar una parte del final. De la misma manera. Un marcador de principio. Ahora para abrir la ubicación de este, en el Frebs, donde dice el directorio de guardado presionemos envío y nos llevará a donde se encuentra nuestro video. Aquí está. Pero ahora hay unos detalles. Como por ejemplo, que pesa demasiado para hacer un video corto. Además hay partes que hay que recortar en el principio y en el final. Pero no hay que preocuparse. Para eso están los editores de videos como el Sony Vegas. Pero yo usaré el ABS Video Converter 6 como les dije al principio. Solo arrastro el video hacia la ventana del convertidor para colocarlo. Bueno aquí les dejo una configuración en formato mod para que pese menos el video y que se pueda subir más rápido al YouTube. Chequenla bien. Le puse 15 fotogramas porque son los que tiene el video. Pero sugiero que lo pongan en original. Y 3000 en donde dice vitrate para mejor calidad. Le sugiero que guarden esta configuración. Solo le dan donde dice guardar como perfil. Lo nombras y aceptar. Como ya lo tengo hecho no lo haré. Ahora pasemos al recortar las zonas no deseadas. Para eso damos en editar. Aquí se marca las zonas a recortar poniendo un marcador al principio y otro al final.